Peace up, A-Town, damn Edel García, DJ Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Y 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 titi me preguntó Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos Nos parquemos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Papi, nos perdemos Nos parquemos Y nos prendemos Nos parquemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton Ponemos Y nos vamos A donde Nos podemos Ver Nos podemos Ver Adrien García La música que pega con Eder García T.J. Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes. Tú me tienes grabada y tú cómo te jarabes. Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje. Soto los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale, reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo, blonde, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puti, sabe que me lo para. La mierda es la para, ando con la gay para. Nunca tú te agotas, menos me dice para ahora. Dale, dame to' que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te cuento todo. Tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo. Ponerlo en los ojos rojos, ábrete como un cerrojo. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidado, porque han traicionao. Te grabo con el trece si lo chupo y más me creje. Tengo que meterte a veje pa' que no huele ya maje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje. Pero si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una luz a Medellín y te pago el fin. Te voy a hacerte completa. Estaba buscando tuya la meta. Ya llegamos a la meta. Ya llegamos a la meta. Hoy no puse la valenciaga. Mami, no te haga verte pa' que tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No estás operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar el billete. Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes. Tú sabes, no ando a carete. Encima mío te quito el brazalete. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una luz a Medellín y te pago el fin. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una luz a Medellín y te pago el fin. ¡Vale, vale, 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 vale! vale, 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 vale... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!